I'm a Barbie girl, in a Barbie world, live in plastic, it's fantastic, hey amigos, muy bienvenidos, estoy muy feliz que estén en mi canal Kelly Vlogs, en este día, fíjense que me he propuesto hacer el challenge de la Barbie girl, entonces los voy a invitar para que vivan conmigo el paso a paso de hacer este videito, desde como nos ponemos la peluca, nos arreglamos, y para empezar les voy a platicar que fue lo primero, que yo todavía estoy un poquito así, de la canción, como que tenía la pila muy arriba, amigos, déjenme les comento que para este challenge, lo primero que decidí hacer fue agarrar un papel y una pluma, bueno un cuaderno, para escribir la letra, ya me la sabía como, se pueden dar cuenta, nada más que pues la escribí para perfeccionar, que no vaya a cometer ningún error, y pues hacer un buen trabajo para ustedes, que son mi público precioso, se lo merecen, y quiero entregarles lo mejor de mí, y que les guste lo que hago, mi contenido, y pues quiero compartir esta cosa con ustedes, que estoy muy contenta, porque me emociona mucho la idea de hacer el video, me encanta cuando hago challenge, que los veo y quedo encantada del resultado, pero en realidad en este en especial me emociona mucho, y más me emociona poder compartirles como lo voy a estar haciendo paso a paso. Ya les dije, lo primero fue, pues el cuaderno, y escribir la canción, estarla repasando, la he estado escuchando con la música, y así he estado. Ahora lo que voy a hacer es, me voy a poner la peluca, me voy a poner, por eso traigo la cola de caballo, porque vamos a utilizar esta redecita, y me la voy a poner para que vayan viendo paso a paso cómo vamos a ir cambiando. Qué chistoso, no me imaginé esta redecita, yo pensé que estaba cerrada de un lado, pero no, miren, está así muy abierta de los dos lados. Bueno, entonces esta me la voy a poner en el cabello para poder ponerme la peluca. Entonces, vamos a, yo, amigos, déjenme les digo que, siempre digo entonces. Así que si me escuchan ochocientas mil veces decir entonces, les prometo que estoy intentando no decirlo, pero se me sale. Voy a trabajar en ello, lo prometo. Bueno, tengo ya puesta la redecita en el cabello, hay más o menos, y ahora me voy a poner esta preciosísima peluca, la voy a cepillar un poco. Me encantó esta peluca, y la verdad que esta la voy a usar para varias cosas, la voy a usar para un video, un challenge, que está próximo, que va a ser de princesas. En ese challenge voy a hacer Rapunzel, Rapunzel. Y voy a usarla también en otros videitos, que ya después les iré diciendo, informando e invitando a que los compartan y a que lo vean conmigo. Por cierto, si no están suscritos a mi canal, los invito a que por favor den like al videito, se suscriban y activen la campanita. Es muy importante para nosotros, amigos. Si activan la campanita, pues, podrán ver los siguientes videos. Ya ahora, ¿qué creen amigos? Ahora soy rubia. Me gusta. Ay, ojalá que tuviera el cabello así. Bueno, ya vieron cómo se ve la peluca. A mí me encanta. Y eso es el primer paso. Lo que vamos a hacer ahora va a ser ponernos los ojos azules para quedar un poquito más identificados con la Barbicare. Vamos a ver. Tengo aquí mis contactos y le voy a poner el líquido. Nada más que no puedo ver en lo que me acomodo aquí. Vamos a ver. ¿Saben qué? Miren, no voy a estar batallando tanto. Le voy a poner esto aquí de mientras. No se verá muy bien, pero es práctico y funcional. Aquí vamos a dar también clases de cómo se ponen los contactos. Miren, le echas el líquido, le sacudes y le pones. Y entonces, vamos a ver. ¿Ya vieron amigos? Y amigas, ahora vamos haciendo la transformación para la Barbicare. Y eso que todavía no llegamos a la parte de la cirugía. Ya tenemos un ojo claro. Amigos, les juro que esto de hacerlo challenge es una cosa súper divertida. Es un trabajo en equipo de muchas personitas porque pues varias chicas nos reunimos y trabajamos en equipo. Cada quien desde su casa, desde su país, haciendo lo mismo, el mismo trabajo duro porque esto no es un trabajo de poco tiempo. He visto que a algunas personas les ha durado hasta 12 horas hacer este challenge. Así que es algo complicado. Definitivamente zurda no soy. Lo tengo que hacer con esta mano. A ver si puedo con el espejín aquí, para no dejarlos ni darles la... No, no puedo. Lo voy a hacer aquí, amigos. Yo aquí como quiero les sigo platicando qué es lo que vamos a hacer en este challenge que está padrísimo y yo estoy súper emocionada. De por sí, déjenme les cuento, amigos, que yo soy una persona que me emociono muy fácil. Bueno, amigos, ahora vamos a poder empezar la primera parte de nuestro video. Vamos a hacer un pequeño corte que espero que no se note mucho y ahorita regreso con... Voy a grabar y ahorita regreso con lo que voy a enseñarles. Bueno, ya grabamos la primera parte que... Y ahora que esa parte le puse yo como más o menos 4.7 segundos aproximadamente. Estas segundas partes son como de un segundo, segundo y medio cada parte. Y la segunda parte viene así, que vamos a salir con las marquitas de... pues de la base. Ya me puse yo una base, obviamente. Y... Deseenme suerte, vamos para allá. Y después nada más me voy a poner con otra base, difluminarmelo para seguir paso a paso. Bueno, amigos, ahora ya me transformé, ya me cambié lo que es la blusa y lo que voy a hacer es me voy a poner sobrepuesta. Esta, sin que se vea la etiqueta y pues me la voy a poner así, lo más disimuladamente que se pueda. Me la voy a poner bien bien y de repente le voy a dar el estirón cuando empiece la canción. Así. Y pues, vamos a ver qué tal nos queda. Deseenme mucha suerte porque pues esto nunca lo he hecho. Y... ¡Ah! La verdad no estoy batallando tanto. Me está yendo bastante bien. A ver cómo me va con la edición. Pero hasta el momento, vamos con buenos resultados, amigos. Bueno, y ahora la parte de Imagination. Life is your creation. Ahora nos vamos a poner los dos ojos y vamos a empezar Imagination. Yo me voy a poner los dos ojos al mismo tiempo que ya es casi la una de la mañana. Pueden hacerlo uno y uno y luego como que te dan el bilé, el labial, el lipstick y te lo pones. Y después ya seguimos con la parte más emocionante que es la de la cirugía. ¡Ah! A ver, ¿cómo nos va? Nos está yendo muy bien. Muy, muy bien. Me está gustando mucho el video. Y voy en la parte de pegarme las pestañas. De hecho, estas son unas pestañas magnéticas que les recomiendo mucho. Se ponen con el delineador. El delineador es como que tiene un imán. Bueno, obvio me tengo que ver en el espejo. Nada más que quiero platicar con ustedes. Ahorita me la acomodo. Y es la parte de los ojos, como les decía. Y luego el labial. Ahora nos toca la parte más divertida que va a ser usar un delineador café o negro y empezarnos a rayar como lo que sería la cirugía que nos van a hacer. Plástica. ¡Ojalá! Bueno, quedé así para antes de la cirugía plástica. Y ahora nada más falta medir los tiempos de la canción, darte la vuelta así, bajar la cabeza y después la vamos a subir ya todas lastimadas, llenas de moretones y bla, bla, bla. Bueno chicos, sí, pues esta es la parte lastimada y la verdad la más divertida. Como se fijan, me puse moretones morados, rojos, color guindo alrededor de los ojos, los pómulos, donde todo está marcado y me estoy divirtiendo mucho. Ya casi terminamos esta parte. Ya nada más falta bajar la cabeza al final y queda listo nuestro videíto. Nos va quedando súper bien. ¿Qué les parece? Pues bueno amigos, ya hemos terminado el video del día de hoy. Ojalá que les haya gustado. A mí me encantó, me encantó convivir con ustedes, me encantó maquillarme, desmaquillarme, ponerme moretones, ponerme peluca, cambiarme el look del cabello, ponerme el peluero, ahora lo traigo rojo y pues está muy divertido cambiarte y verte al espejo diferente de cómo te ves todos los días. La cosa es ahora cómo me voy a desmaquillar, pero la verdad me la pasé bomba. Espero que me acompañen, que se suscriban, que pasen a ver mi TikTok. Espero que me haya quedado muy bien, que les guste cómo me quedó y que les sean útiles los consejos que les ha dado en este videíto. Les mando un gran abrazo virtual, les mando un gran beso, que estén muy bien. Recuerden que nunca se les olvide lo que ustedes pueden llegar a soñar, lo pueden lograr. Esto es algo que yo siempre digo, hasta me mandaron a hacer un regalito y esa es la frase que dice aquí en una agenda que creí yo. y ojalá que esas palabras las tomen de verdad de corazón, porque es muy cierto y en verdad, si lo podemos soñar, lo podemos lograr y lo podemos alcanzar. Más en esta pandemia, ojalá que se mantengan activos, creando para generar buenas vibras y no estarnos preocupando tanto. Así que que sean muy felices. Les mando un gran beso.